Disculpen, moví poquito la cámara Hoy les voy a hacer un pequeño tutorial de maquillaje Y digo pequeño porque vamos a hacer solo las cejas Hoy les voy a mostrar como yo me hago mis cejas Rápido y fácil Pues no soy una experta pero Ahí la llevo Les voy a mostrar como hago Yo uso un lápiz de ceja de este kit de Benefit Que viene con su gel que lo tengo aquí Es el que tengo en uso Este gel viene aquí en este kit Trae su iluminador y el lápiz de ceja Y el gel Pues es el que yo siempre uso Y es el que voy a usar en este momento que es este Trae un cepillito Y el lápiz de este lado Ya está bastante usado porque es el que uso del diario Pero bueno, vamos a hacerlo Es muy fácil, con este lápiz se hace bien fácil y rápido Yo siempre Yo siempre uso este Y lo primero que hago es peinar mi ceja Y tengo un espejito aquí de apoyo Que es en el que me voy a estar Viendo como llevo mis cejas Y vamos a hacerlo Primero lo llevo aquí de este lado En la esquinita Comenzamos en la esquina Hasta el final No me gusta marcarlo tanto Para que las cejas no queden tan Falsas por así decirlo Me gusta que queden un poquito naturales Y solo marco directamente abajo Luego le relleno las cejas Si ven bien rapidito aquí Solo le relleno Y esto es rápido En unos minutitos Te puedes hacer tu ceja Y quedan muy bonitas Si ven Ya va quedando Ya va agarrando forma Ahí le vamos dando forma Queda muy bonita Si ven la diferencia De esta ceja Y a esta ceja Se ve muy bonita Ahora Le vamos a dar una Pasadita con el cepillo Y Vamos a continuar Con la del otro lado Siempre este lado Es el que más Me complica Para hacerla Creo que todas Tenemos ese mismo problema Siempre hay un lado Que nos da más trabajo Hacerlo Que el otro El otro Se hace más fácil Pero hay que tratar Como quiera A mi no me gusta Dibujarlas tanto O dibujarlas primero Y luego rellenar Yo relleno De una vez De una vez Voy marcando Y difuminando Y rellenando Así uno ya Ve la forma Que tiene la ceja Las cejas Aunque uno No se haga Un maquillaje Completo Pero Haciendo las cejas Ya se ve diferente Digamos que las cejas Es el marco De la cara Si ven Se ven muy bonitas Ya Ya Arregladitas Creo que están iguales Y luego la terminación Tiene que ser aquí En la esquina Siempre tiene que estar ahí No más No más largo Ni más corto Ok Yo creo que ya Casi terminamos Vamos a darle Una pasadita Más aquí Y acá Del otro lado Y sería todo Ahora vamos a usar El gelcito Del que les estaba Hablando Que es este Y esta es de la marca Benefit El lápiz Y el gel Todo el kit Ese es de Benefit Es el que más Me gusta usar Porque Bien rápido Y fácil Que lo hago Y queda bien Marcado Y con este gelcito La ceja Se fija Y ya no se mueve En todo el día Queda Bien hechita Bien fija Y ya no se Ya no se despeina El gel es transparente No agrega color Y Es muy fácil de aplicar Tiene su cepillito Ahí para aplicar Peinar Y Y agrega el gelcito Ahí Queda muy bonita Y eso sería Todo muchachas Ahora vamos a aplicar El El iluminador Que es el lápiz Este Este es el viejito Que yo tengo Ya desde hace mucho Por eso está todo maltratado Y ahora solo vamos a Pasar una ligera línea Debajo de la ceja Para limpiar Y iluminar Y ya luego Con su dedito Le difumina Y ya va a quedar Nuestra ceja limpia Y bonita E iluminada Si ven Queda muy Muy bonito Solo se difumina Tantito Y Ya con eso Si ven Queda muy bonita La ceja Y Eso es todo Eso es todo Lo que yo me hago En mi ceja No me gusta Como les digo Dibujarla tanto No me gusta Que se vean Falsas Por así decirlas Y Sería todo Voy a A limpiar Un poquito Con la esponjita Es la que usé Ahorita en la mañana Para Para aplicar Mi base Y eso es todo Eso es todo Por hoy Otro día Vamos a hacer Otro tutorial De maquillaje Vamos a tratar De hacer Ojos Sombras Aplicar Todo eso Labial Voy a tratar De hacerles Un video Corto Yo creo Que se los voy A estar haciendo Por partes Mejor También les quiero Mostrar Como corregir Las ojeras Yo hoy No traigo Tantos pasos En las ojeras Nomás aplique Al maquillaje Líquido Y ya Pero Si Cuando las quiero Cubrir bien Si hago Diferentes pasos Para cubrir Ojeras oscuras Porque yo tengo Ojeras oscuras Ok Y pues Gracias Chicas Por ver el video Y recuerden Regalarme un like Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y comentar Comentenme abajo Que les gustaría Ver en el próximo video Si es Un tutorial De ojos Hacer Sombras Maquillaje Completo O que les gustaría Más Ver en el próximo video Y Y gracias Y Nos vemos En el próximo video Cuídense Bye